Para solventar los gastos de los comedores, también vales por mercadería o vales por kilos de carne, nosotros nos encargamos de que eso se distribuya y llegue a los beneficiados que son los chicos de nuestro pueblo y los chicos que están recibiendo la asistencia de un hogar que atiende César y la asociación de Luján. Vamos a arrancar el principio del sábado, si el tiempo acompaña, digamos que sí, a las 9, 9 y media de la mañana, recorriendo toda la ciudad, casa por casa. Los chicos van a estar debidamente identificados con un chaleco, con el logo del Centro Veterano de Guerra, con el logo de Malvinas, y que, bueno, tenga algo para colaborar. Si por ahí no quiere esperar que pasen por la casa, vamos a estar también acopiando alimentos en la plaza, frente al monumento, y al monumento de Malvinas, y bueno, esperamos contar con la colaboración de toda la ciudadanía, y como pasa todos los años. No sé si es el que se cree. No, de verdad, como pasa todos los años, es agradecimiento a que todos los años tienen en cuenta de la fiesta del estudiante, y bueno, la campaña, teóricamente siempre es pisante, la campaña ya es eso, o sea, en ambos casos, hemos recibido, yo he recibido alimentos, no parece, ya en mi casa, así que, bueno. Eso es buena señal. Todo año es buena señal, como dice, siempre, siempre antes de la campaña. Y como dice, como dice, la campaña, que lo venimos ya hace años, preparo la bolsita, eso causó mucha, mucha repercusión, y que se lleva a cabo, porque cuando volteamos puerta tras puerta, todos los años, hay mucha gente que ya está esperándonos con la bolsita. Y bueno, los chicos que participan en la campaña van a estar caminando junto a nosotros, que también, esto es una actividad solidaria. Realmente, quien hace esta actividad hace lo que lo siento, y bueno, un poco, eso es el mensaje también que le queda a los chicos, porque tiene una experiencia también muy importante, única, y que, gracias a esto, esta campaña, hay muchos chicos que han participado de otras anteriores, se suman todos los años. Así que, bueno, eso es muy importante porque hay que rescatarlo, porque hay gente que le ha tocado el corazón, y es muy bueno para que esto tenga continuidad, y que la gente en los comedores no se sientan solos en los momentos que por ahí, la necesidad de salir a golpear puertas, bueno, esto es un gran respaldo para ellos, porque tenemos conocimiento de que la mercadería llega, y que les dura, y que les es muy útil a lograr un daño. Es decir, es un gran empujón, para que tengan un daño casi cubierto. No sé qué opinan, no sé de esa disquita. Bueno, primero agradecer lo que están haciendo nosotros como institución, que nos hemos beneficiado con esta ayuda solidaria, que en tiempos de crisis que vivimos es más que importante, que hoy me preguntaban si se andaba de paso o no, me vine especialmente porque creo que la situación obliga a que uno venga. Primero agradecerles, nosotros siempre desde el comienzo de la campaña nos hemos beneficiado con esta ayuda, lo cual ya cuenta siendo una de las ayudas más importantes que recibimos durante el año. Todos los días, alrededor de 30 personas, al almuerzo y a la cena se ven beneficiados por esta campaña, lo cual es un parque, por más clara, la importancia que esta campaña tiene y como siempre decimos, la institución nuestra tiene parte de nuestro corazón de fundación acá en Armando, porque nacimos, cuando los criptos nos abrieron la puerta, fueron la comunidad de la ciudad de Armando. Y así, bueno, se sigue manifestando en estos hechos concretos. Agradecerle a toda la comunidad y el apoyo que dan aquí a quienes lo organizan, a los chicos, a los estudiantes que también brindan la oportunidad para que esto sea también movilizador como buen ejemplo de los jóvenes. Esto también, en relación a mi trabajo, nos hace reflexionar un poquito que no todos los jóvenes están perdidos, como a veces dicen, en ciertas cosas, ¿no? Y que hay jóvenes que luchan por cosas buenas, por acciones buenas, y bueno, esta es una de ellas que pone en prueba el trabajo de todos los jóvenes. Y a los veteranos, que sin lugar a dudas, lo que hacen es más que magnífico y lo reconfortante para ayudarnos a muchas personas que no nos están perdidos. Bueno, más que agradecido, como se dijo recién, por este acto solidario que ya lleva varios años, seis años con este, y bueno, se ven beneficiados varios hogares, varias familias. En el caso nuestro estamos atendiendo semanalmente a unos 35, 42 niños y aproximadamente 11, 12, hasta 13 adultos. En un tiempo, como decía César, recién donde el país está sufriendo un problema económico bastante importante que ha golpeado a los hogares de mucha gente. Nosotros podemos continuar extendiendo la mano a aquellos que lo necesitan, que lo padecen, tal vez más que nosotros, seguramente. Pero esto no fuera, no sería posible si no tendríamos esta colaboración anual que, en el caso nuestro, nos lleva aproximadamente unos 8 o 9 meses de descansar, sinceramente, en un 80 o 85% de tener que salir como años atrás a buscar donaciones a distintos hogares. Así que, muy agradecido por esto y, bueno, nuestra gente va a estar ahí el sábado para poder colaborar y unirse a esta campaña solidaria una vez más. Así que, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo muy completo. Una preguntita, ¿los horarios vienen el sábado que comienza? Bueno, mañana, concentración en la clase y en la hora de la fe y media se estaría comenzando a caminar el pueblo. Y hasta que se termine. Y sí, hasta que se termine el recorrido de los vehículos. La idea es que haya 12 vehículos dando vuelta por el mando. Ya tenemos las zonas marcadas, está todo delimitado. Es decir, si el móvil termina una zona temprano que recorrió toda la casa, va a cubrir algunos otros espacios que pueden quedar para... La idea es terminar temprano. El año pasado terminamos con las zonas, 13.30 y ya habíamos terminado todo. O sea que, más vehículos podamos tener, más gente caminando también. Es decir, experiencia vamos anotando. Los errores del año anterior y bueno, cada uno sale más. Esto es abierto, la invitación es abierta para toda la comunidad. Es decir, aquellas personas que dicen que quieren participar, lo pueden hacer. No es exclusivamente para los chicos de aquí del colegio de la Semana Provincial. No es para nuestros hijos, no es para los familiares nuestros. Es para todo, es abierto. Aquella persona que se sienta con ganas de dedicarle 3 horas, 4 horas a la solidaridad con los chicos y los comedores. Se lo pueden hacer tranquilamente. Llegando a la clase a las 9 de la mañana y diciendo qué puedo hacer, salimos a cualquier parte. Que es muy bien. A nosotros, en el caso mío, que es de Sergio, que caminamos más seguido, porque Gustavo está en la parte administrativa y control. A nosotros, en forma personal, es muy gratificante porque cada tanto recibimos algunos abrazos, algunos mismos, que también es eso un poco lo que a nosotros nos hace bien. Entonces, bueno, esos gestos ayudan para seguir peleándole y seguir adelante, ¿no? Muchas gracias.